Hola, ¿cómo están? Acá les hablo otra vez Jorge. Vamos a jugar FIFA 15. Vamos a jugar un partido de temporada. Vamos contra quien nos toca. Vamos y... Parece que nos toca contra la Juventus. Bueno, vamos a empezar. Vamos a jugar con la de... la oficial de Real y que el Juventus juegue con la de visitante. Esperamos a que cargue. Bueno, empezamos. Bueno, empecemos. Voy a tratar de meter el golf rápidamente ya que esto está en el último nivel, clase mundial, y esto es muy difícil. No, 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 regalé el golf, no. No, regalé el golf. Espera, a ver... Espera, a ver... A ver si se me arma una oportunidad acá. Creo que sí. Queremos que encima la centre bien No, no se puede No, no puedo, no puedo No, necesito empatar No muchachos, creo que no Vamos No, pero eso era falta No, casi, casi, casi Vamos, ¿cómo podemos remontar? ¿Qué? ¡Ah, no! ¡Qué palazo! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No, no No, no se puede Ah, me va ganando la Juventus Bueno y se apagó Acabó el primer tiempo Y no hay nada que Nada que metí al gol Esperen, esperen a ver Creo Sí, como que sí, como que sí Encima No, no, no Ay, no chicos No, no pude Bueno, vamos a ver Si en este segundo tiempo Puedo haber Por cierto ¿Qué les parece mi club? Bien Juan Bien, bien ¿Quién está James? Eres un crack Carajo Vamos, vamos No, no, no Como que me van a meter otro gol No No, como que no puede No puede No, no, no No Vamos, vamos Una oportunidad Traerme Cuelgo al arquero No No, no puede No puede Vamos a ver Si en estos 10 minutos Que me quedan Puedo remontar Y gol De Chicharito Vamos, vamos Que aún puedo Meter el gol De empate Dijo de Para ganar el partido No No, ya Vemos Vamos a ver Si Podemos ganar Vamos 1-1 Ya el partido Técnicamente Se acabó Bueno Bueno Pepe Me acaba de salvar De un gol Uy Esto es falta Bueno Y se acabó Esto Bueno Quedamos El empate En realidad No puede No puede Seguir Bueno Aquí dejamos El video De hoy Espero que les haya gustado Denle like Si les gustó Y Suscríbanse Y nos vemos Pronto Gracias